Las citas comenzarán a tramitarse a partir del 12 de junio a través del sitio web movilidadsegura.org. En un comunicado compartido durante esta jornada por la Casa Blanca y el gobierno de Guatemala, la instalación de estas oficinas de movilidad segura forma parte de una fase piloto de seis meses. Este programa, dice el comunicado, facilitará el acceso a vías legales hacia Estados Unidos y otros países a través de programas de reunificación familiar y acceso a visas de trabajo temporales. La apertura de estos centros, hay que destacar, ya había sido anunciada por la Casa Blanca en abril de este año. En ese momento se indicó que las agencias de refugiados y migrantes de la ONU serían las encargadas de realizar entrevistas iniciales a los migrantes y determinar su elegibilidad para vías legales tanto en Estados Unidos como Canadá y España. El comunicado difundido este jueves no especifica cuántas oficinas operarán, ni otros detalles, y ni la Casa Blanca ni las agencias de la ONU respondieron a una solicitud de la Voz de América para recibir más información. Eso sí, se espera que más detalles sean publicados en ese sitio web, movilidadsegura.org, donde ya se puede leer que todos los procedimientos serán totalmente gratuitos. Por otro lado, también durante esa jornada, los dos gobiernos anunciaron que seguirán cooperando en materia de seguridad fronteriza. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América.